Hola, yo soy Reno. Y yo soy Rube. Y él es mini-zombie. Y estás viendo Black Mered Muffin. Amigo, fíjate que ya, aprovechando el encierro en el que estamos, porque nosotros sí estamos encerrados, fíjate que revisando todos los archivos en las arcas de aquí de los estudios de Black Mered Muffin, me di cuenta que hace tiempo que no hacemos esos videos de las preguntas hacia nosotros de Black Mered Muffin. Ya teníamos como 5 o 6 videos, no me acuerdo, dedicados a eso, pero ya tenemos bastantes meses, si no es que el año, de que hicimos el último. Y pues, digo, aprovechando también de que ya cumplimos 2, 3 años con el canal, y más de 3 mil seguidores, ¿qué tal si convocamos de nuevo a la gente a que se lance con sus preguntas de cualquier tipo? No importa. Para cualquiera, ya sea para Rube, para mí o para el mini-zombie, y aquí la respondemos con mucho gusto. ¿Cómo la ves? Sí, me parece bien, porque si ya también nos sirve porque quieras o no, ya tenemos, por lo mismo de todo lo que ha estado pasando, ya tenemos rato de no interactuar tanto con nuestros fans. Y como no hemos ido a tocadas o a conciertos, y quién sabe hasta cuándo podamos volver a hacerlo, pues es una manera de reconectarnos de nuevo con la gente y seguir el contacto así con ellos. Entonces, para que aprovechen, escriban en los comentarios de este video las preguntas que nos quieren hacer a cualquiera de los 3, de cualquier tipo, nosotros las vamos a responder, o en las redes sociales también, las que siempre dice Rube, ya sea en Facebook o en Instagram o en Twitter, que nos pongan ahí, nosotros las vamos a repartir, no las vamos a leer hasta el día de la que hagamos el video, que lo filmemos. Entonces, nos van a pescar de sorpresa. Nosotros no los vamos a ver, nos los vamos a repartir ahí nuestros asistentes y a contestarles. ¿Verdad? Sí, 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 lo hacemos de manera aleatoria y pues siempre es como dices tú, hay que contestarlas en el momento de grabar el video, porque pues así nos manejamos nosotros, los videos así los hacemos, entonces no tenemos por qué andar cambiando y menos con la gente. Así es, así es. Entonces, a mí sí me emociona hacer este tipo de videos, quiero realmente hacerlo de nuevo, nos divierte de sobremanera contestar las preguntas, a mí me encanta, entonces estaría, avienten las preguntas bien inteligentes, bien acá, con sabor, este, para meternos en problemas a cualquiera de los 3 y a ver qué contestamos. Sí, sí, sí. Tema abierto. Se va a poner bueno. Claro, porque es tema abierto, no solamente de música, sino de cualquier cosa que quieran saber sobre nosotros o nuestras opiniones acerca de algo, échenla, nosotros aquí la contestamos. Exactamente, estoy de acuerdo. Muy bien. Esperamos toda clase de preguntas, picozonas o de lo que quieras. Aquí les respondemos. Muy bien. Pues sí, y les recuerdo por favor que le den like, comenten, compartan, se suscriban y le den push a la campana para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video. Redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que pongas todas las preguntas que quieras, para que realmente valga la pena este programa que vamos a hacer. Y este programa va a ser para ustedes, porque las preguntas que ustedes les van a dar, nosotros nada más las vamos a contestar. Entonces, es su programa. Así es. Muy bien. Eso fue todo por hoy en Black Metal Muffin. Hablando acerca de las preguntas picosas que quiere Rubén. Que le hagan. Yo soy Reno. Ay, pues, las preguntas, ¿no? Sí, sí. Y yo soy Rubén. Y el mini zombi. Hasta la próxima. Bye. Amigo, tú fuiste el que pusiste el mal ejemplo, güey. Tú pediste las preguntas picosas, güey. Ya sé. A ver, ¿qué te van a preguntar, güey? Nada que una buena HEB no pueda responder, güey. Saludo, amigo. Saludo. Te vas a meter en problemas. Ya sé. Ojalá la gente pida que se vaya el zombi. No, no creo, güey. No creo, porque, fíjate, estos últimos... Para que me vaya yo, ¿verdad? Antes, sí, güey. Pero ahorita el zombi ha estado tranquilo, güey. Porque le he dicho, eh, güey, te la bañaste. Te la has bañado, güey, pero... ¿Qué se me hace que no lo voy a poder controlar por mucho tiempo? Deja tú. Y ahora va a contestar preguntas también que le hagan a él, güey. Entonces, este güey es... Oye, no, ya sé. Es humedo, cabrón. Pero bueno. Está aprovechando que ahorita la pandemia, porque no puedo estar ahí, güey. Pues sí, güey. Ya no más que llegue. Se va a sentar en tu lugar, güey. A ti te va a sentar en el suelo, güey. Ya estás, amigo. Cuídense. Ándale, güey. Bye. Cuídense, Dios.